Si me voy a los aspectos de la vida, dentro de los anahuacas también, que están los voladores de papá, representando este mismo eje, con esos cuatro voladores descendiendo, ahora están ascendiendo, como contraparte, que tanto la muerte como la vida es la misma que hay. Bueno, y para descender esos voladores primero tienen que ascender, y además primero tienen que intentarlo, y atender deliberadamente y vencer su miedo, es un buen signo para ser los voladores, de todo un trabajo interior, y yo me imagino que las personas que participan en eso de manera deliberada, quizás consciente o subconsciente, pero se están dando cuenta de un montón de cosas, a lo mejor no pueden expresar palabras, pero si se están dando cuenta a nivel físico, fíjense que respecto a la tensión es muy interesante como los físicos descubrieron, más o menos a principios del siglo XIX, descubrieron un cosa desconcertante, todas las conversiones de la materia, de un elemento en otro, por ejemplo el hierro se oxida, se convierte en otra cosa que es un mineral ya, no un metal, ¿ves? Este, cambia su peso porque absorbió oxígeno del aire, pero entonces distribuye el oxígeno del aire, y así pasa con todo, no se crea nada, ni se destruye nada, simplemente una cosa se transforma en otra, eso fue uno de los grandes descubrimientos de los físicos. El siguiente elemento fue cuando un físico se dio cuenta de que si le aumentas velocidad a un cuerpo, le estás aumentando, ¿qué cosa? Masa. Si le aumentas velocidad, le aumentas masa. Entonces la masa está en relación con su velocidad, no es una propiedad absoluta del cuerpo. La masa se relaciona con su velocidad, eso es importante. Esto lo uso como analogía porque el mundo físico simplemente describe, mira que perro, ese chiqui, ¿no? El mundo físico describe algo que está pasando en el nivel de percepción. Lo que han descubierto los brujos, los normales, es que si atiendes, le aportas realidad al mundo. Y si atiendes más, le aportas más realidad. Hay un tipo especializado de atención, que produce el mundo real. Si nosotros vivimos en un mundo real, es porque alguien está atendiendo a ese proceso. Y al contrario, si no atiendes, entonces le resta que le va al mundo. Te conviertes en parte de la inercia del mundo. El mundo consiste en una lucha entre las fuerzas que tienen a la libertad y las fuerzas inertes que tienen a la conservación. Y todo depende de la atención. Se trata de una forma especializada de atención, no de cualquier atención. Porque tú puedes estar muy atento a ciertos detalles que en realidad no son una atención cultivada, no son una atención de altura. Por ejemplo, puedes estar muy atento a la hora en la que empieza la telenovela. Eso no solo no es atención, eso es falta de atención. Porque estás supliendo otro espacio de conciencia a que no estás atendiendo. Está sustituyendo una cosa que puede ser mucho más cultivada, como la hora de ponerse a leer o de oír buena música, por una cosa de muy poco cultivo, de puros motivos comunes, de puros lugares comunes y puras inercias. Entonces hay que tener mucho cuidado a que le llamamos también atención. Atender como acto administrativo por sí, es atender al hecho de estar conscientes. De una manera práctica podemos decir, es ensoñar. Ensoñar es atender. Y ese tipo de atención es lo que produce la realidad del mundo. Los mesoamericanos decían que nosotros vivimos dentro de la atención de Tezcatlipoca. Y no están hablando de una extracción. Tezcatlipoca no es una extracción. Es un ser concreto. Incluso viene al caso por personalidad y nombre propio. Mauricio, por ejemplo, también en la lámina veíamos el manejo del color. También está el color rojo y en el fondo el negro. No es aquí el tapal. Tú que pones atención a estas descripciones y a estas composiciones. ¿Qué nos podrías comentar respecto al color? Bueno, lo que se ha comentado siempre, y sobre todo en los aspectos anahuacas, el rojo es un color que representa el fuego, representa la vida, representa el calor, representa todo lo que se está moviendo constantemente, todo lo que es la ficción regularmente se muestra con colores cálidos. Ya no es tanto el rojo, sino lo cálido que implica el color, implica la sangre, implica el movimiento, implica el desborde de un mecanismo en el cuerpo. Y por otro lado tenemos un color oscuro que es lo opaco, que es lo oculto, que es lo escondido, que es en teoría lo que no se mueve, lo que permanece siempre latente y espectante. Entonces la combinación, incluso a nivel artístico, es un impacto ver un rojo sobre el negro, pero además con estas líneas blancas, porque el rojo sobre el negro se apaga el rojo, pero cuando tenemos estas líneas negras resalta el rojo, resalta con una luz, como un fuego. Es importante. Y una atención más que quiero decir, justamente lo que estaba comentando, sobre la muerte, me acuerden mucho de Yose Kamele. Yose Kamele en algún momento dice, cuenta una historia maravillosa. Él dice que los indios que estaban peleando con los soldados norteamericanos en esta época en que los mandaron al sur y se quieren salir del sur, que los tenían ahí, hubo un indio que fue muy reaccionario, se estuvo peleando con ellos, finalmente lo agarraron, lo atraparon, y obviamente les intenciaron la muerte. Les llamaba la atención a los soldados norteamericanos que este indio iba cantando. Y yo dice, oye, pero si te vas a morir, te vamos a ahogar. ¿Por qué te vas a ahogar? Porque vas cantando, ¿no? Y dice, porque soy afortunado en saber en qué momento voy a morir. Y la mejor manera de ir a la muerte es cantando. ¿Cómo lo llaman? En cuanto a los colores, por ejemplo, me llama la atención que, atento, salgo, o sea, es una columna blanca. Y en el caso del cuerpo físico, llega el índice de la frente y como que se asoma el filo. O sea, esos dos vehículos como que entran a otro nivel. Fíjate que ahí en la lámina, es una pena, pero se ha perdido parte del color original. Es amarillo. Pero todavía percibimos en esa columna vertebral, con mano, en su mano, fíjense, que está arrugada la piel y tiene una mano amarilla. Cuando vean la combinación amarillo-rojo, en la iconografía de Nahua, esto significa automáticamente, lo amarillo está por fuera, lo rojo está por fuera. Amarillo es la piel que se pierde, rojo es la carne viva. Lo que resulta. Van a ver que los niños, chiquititos, los pocos son pintados de rojo. Pero los cadáveres son pintados de amarillo. Entonces el cadáver entra a la tierra, vuelve a pintarse de rojo. Lo que está diciendo ahí es que se ha descarnado, se le han caído los atributos. Ya no tiene atributos. Es una cosa esencial. Es una combinación de sentencias. Y por eso está rojo. Pero todavía se nota en esa mano que finalmente todo un ser vivo, concreto, con atributos. En la práctica esto significa lo siguiente. El trabajo de desarrollo de la justicia te obliga a militar. Militar es dirigir la atención de una manera especializada. Cuando meditas, ¿qué haces? Empiezas a quitarle capa tras capa a tu percepción. La primera capa es la más cotidiana. Todas las preocupaciones de todos los días o las definiciones de todos los días. Definiciones sexistas, sexuales, definiciones sociales, de castas, cosas así. O la preocupación, no sé, sobre el alimento, la bebida, las cosas más comunes. O la idea de ¿qué debo hacer de mí? ¿qué debo hacer? ¿es moral? ¿no es moral? Entonces es la primera capa que se va cuando meditas. Es una capa muy superficial. Después queda otra capa más profunda y así una y otra la vas quitando hasta que llegas a la carne viva del arte. La carne viva de la conciencia es un acto de fluidez impecable. Fluye, no se detiene, no se interrumpe. No hay ningún pensamiento que destruya esa pureza perceptual. y eso uno lo percibe de manera subjetiva como la descomposición del mundo. No solo se descompone la persona cuando entra a la tierra puesto que los vehículos no solo le dan composición al ser humano, le dan composición a todos los vehículos, por lo tanto a todo el universo entero. Es una composición de vehículos. Por eso es que todo el universo, la historia del universo se representa como cinco soles con los temas alquílicos. Donde vean, este número cinco relacionado con temas alquílicos estamos hablando del concepto de resurrección. De hecho, lo vemos por ejemplo en la historia de cómo un sol pereció y fue sustituido por otro. ¿Qué es lo importante? En esa historia. Primero estaba digamos el sol de agua y después viene el sol de tierra por poner un ejemplo. ¿Qué es lo importante en ese momento? La capacidad de resistencia que tuvo el sol de volver a nacer el trillac con otro pellejo o con otro vejo. Así que el tema de la alquimia de los cinco elementos alquílicos relacionados sobre todo con el número cinco representa iconográficamente y simbólicamente en Anábal el concepto de resurrección. La resurrección ocurre por lo tanto siempre en el quinto punto. No es posible resucitar si no es aquí y ahora como decía Jesús. Luego, cualquier doctrina de resurrección que transfiera ese hecho para el futuro o recompensa de esto o del otro es falsa. Es absolutamente falsa. En el momento que estás transfiriendo la resurrección al futuro la estás anulando y si acumulas muchas de esas anulaciones puedes simplemente impedirlo. Simplemente ya no ocurre porque el cuerpo entonces se adapta a esperar. Es como, no sé, al perrito tú le das la comidita en la boquita y lleva el momento que el perrito está esperando que le des la comidita en la boquita y no se quiere mover la lechosa perrita. Tienes que espapilarla, tiene que hacer qué pasa en su trabajo también en la vida porque en eso consiste vivir. El creyente promedio está esperando que Dios le ponga la resurrección en la boca. ¿Qué ha hecho ese creyente promedio para resucitar? Resucitar no es asunto de portarse bien. ¿Ves? Si así fuera las vacas resucitarían, las colas resucitarían. Resucitar no es asunto de ser bueno. Es asunto de qué? Es asunto de hacerlo aquí y ahora. Por eso para los anahuacas y esto es sobre el tema de la muerte. A diferencia de digamos cristianos o otras religiones que lo que pase después de morir depende de lo que has hecho en vida. Para los anahuacas lo que pasa después de morir depende de cómo te mueres. No importa lo que hayas hecho en vida, no importa cómo te estás muriendo. porque de ficción te estás muriendo de tal manera porque así has vivido. Eso es lo que importa. Esa parte de la resurrección también impide que vivas en aquí y en ahora, ¿no? Porque siempre tienes la expectativa de que como te comportes en vida tu premio será en la siguiente vida. Entonces eso te impide vivir en tu... Toda la transferencia de responsabilidad obviamente. Estabas aquí ahora por lo tanto desplaza cualquier posibilidad de resurrección y uno puede llegar a un punto en que descubra que ya no hay oportunidades porque aquí y ahora se fue fácil. Aquí y ahora y en este momento no después. Después es solo una ideación que hacemos. No antes y después. Sí. Este... Por eso es importante en este momento hacerse la reflexión apropiada. Que no es una pregunta sencilla ni es una pregunta literaria. ¿Ves? No es una pregunta que es igual para dos personas. Cada cual tiene que hacerse esa pregunta por sí misma. ¿Qué estoy haciendo? Básicamente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me ve? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿De qué me estoy dando cuenta en este momento? Le pongo un ejemplo. ¿De qué me puedo dar cuenta? Imaginemos que estamos en un cine. Estamos viendo una película. Frente a ese hecho podemos tener dos actitudes psicológicas. Una es ver la película y la otra es darnos cuenta de que estamos viendo la película. Incluso vamos a tener una tercera actitud pero vamos a quedarnos en ese darnos cuenta. Imaginemos que estamos asomados por un balcón mirando para la calle. Podemos ver lo que pasa en la calle o podemos ver a nosotros mismos asomados en el balcón. Imaginemos que estamos asomados a la lana. Podemos ser simplemente víctimas de lo que pasa alrededor y en ese caso se trata una persona a la que le pasan las cosas. o podemos ser aquel que hace que las cosas pasen aquel que genera las cosas. ¿Cuándo eres aquel que genera las cosas? ¿Cómo sabes que eres aquel que hace que las cosas pasen? ¿Cómo lo incluye? testigo de eso. Entonces también sé que puedo cambiar de cine, puedo cambiar de película, puedo entrar y salir cuando me dé la gana, puedo salir por otra ventana. Si me toca más que solo consciente, es autoconsciente. Sí. Autoconsciente. Autoconsciencia es una reflexión que va al mismo tiempo para allá y para acá. Yo no me estoy perdiendo el panorama, pero estoy consciente de que estoy viendo ese panorama. Esa parte me ya...